Mitch McConnell desafía a sus críticos y anuncia que seguirá en el Senado hasta 2027. Noticias de Estados Unidos de América. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, sorprendió a todos al declarar que no tiene planes de retirarse y que seguirá en el Senado hasta el final de su mandato en 2027. El senador de Kentucky, que ha sido cuestionado por su salud y su capacidad de liderazgo, demostró que tiene la fuerza y la determinación para seguir defendiendo los valores republicanos y los intereses de su estado. Mitch McConnell, que ha sido el líder del partido republicano en el Senado desde 2007, ha enfrentado varios desafíos en los últimos años, tanto de sus rivales demócratas como de algunos sectores de su propio partido. Sin embargo, el veterano legislador ha sabido mantenerse firme y resistir las presiones, logrando importantes victorias para el GOP, como la confirmación de tres jueces conservadores para la Corte Suprema y el bloqueo de varias iniciativas legislativas impulsadas por la administración Biden. El senador también ha tenido que lidiar con problemas de salud que han generado especulaciones sobre su posible renuncia o jubilación anticipada. En julio y agosto, Mitch McConnell sufrió dos episodios en los que se quedó paralizado durante unos segundos mientras hablaba ante la prensa, lo que provocó rumores sobre un posible derrame cerebral o una enfermedad degenerativa. Sin embargo, el médico del Congreso, el Dr. Brian Monaghan, descartó cualquier diagnóstico grave y aseguró que el senador está en buenas condiciones para seguir ejerciendo sus funciones. Ante las preguntas de los periodistas sobre su futuro político, Mitch McConnell respondió con firmeza que no tiene ningún anuncio que hacer y que planea terminar su gestión como líder y su mandato como senador. El republicano recordó que fue reelegido por los votantes de Kentucky en 2020 con el 58% de los votos y que tiene el apoyo de la mayoría de sus colegas en el Senado. Además, señaló que su experiencia y su conocimiento son vitales para enfrentar los desafíos que plantea la agenda demócrata. Con su anuncio, Mitch McConnell envió un mensaje claro a sus críticos y a sus adversarios, no se va a rendir ni a dejar el campo libre a los demócratas. El líder republicano demostró que tiene la voluntad y el coraje para seguir luchando por los principios conservadores y por el bienestar de los estadounidenses. Mitch McConnell es un ejemplo de perseverancia y compromiso para las personas de más de 45 años que comparten su visión política. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a todos los Estados Unidos de América y te bendiga también a ti y familia.